La salsa no es para todos los DJs, aquí están las salsas románticas a otro estilo. The House DJs, uff, dan de tener melada de la buena. Y Gilda Rondón te la certifica. La salsa no es para todos los DJs, aquí están las salsas románticas a otro estilo. Quédate, dejaremos dobladas las camisas, mientras desenredo tu pelo en una caricia más. Hoy estoy tan solo en el mundo y en fracaso, tropiezo y aterro a tu hombro para no caer. El amor es un sol hecho de llamas y la llama jamás guarda en la nieve, tu calor es tan fuerte que mi alma enciende. Si hoy recorro tu cuerpo relajado y a la altura del cosmos voy llegando, es que me siento enamorado. Están cayendo en mi cabeza, nubecitas de dolor. Está mordiéndome hasta el alma, tu actitud, tu indiferencia. Un campo santo parece esta alcoba, y la verdad es que yo no entiendo nada. Este silencio a tortura me ahoga, no soy de piedra, dime lo que pasa. Este silencio a tortura me ahoga, no soy de piedra, no soy de piedra, no soy de piedra. Si nunca te he mentido y lo mejor de mi, dime cual fue mi error. Tal vez amarte demasiado, porque explicación no le hallo. Le dije al mundo que te amo, y si dudaste en mi caso fallado. Si nunca te he mentido y lo mejor de mi, dime cual fue mi error. Me acuesto y lloro de tristeza, cual es mi desolación. Se está agotando mi paciencia, ya mi sexo aquí en mi cama. El romance hace tiempo hizo maleta, y la verdad es que yo no entiendo nada. Por favor dime un que sea que me odias, que este silencio así tan crudo mata. Y dime que hice yo, dime que te falle, si nunca te he mentido y lo mejor de mi, dime cual fue mi error. Estoy agotado de tanto luchar, lo siento pero tengo que expresar mis sentimientos. Es que ya no me quemas la piel, hace tiempo que has estado ausente, y no has podido hacerme el amor como se te ve. Fría, siento que me quemas, siento que me quemas la piel, siento que me quemas la piel, te erroche de placer, pero digo tengo que despertar, solo es un sueño. Es que ya no me quemas la piel, hace tiempo que has estado ausente, y no has podido hacerme el amor como se te ve. Fría, no hay fuego dentro de tu piel, sigues estando fría, ya no me quemas a la mar y eso lo presentía, este es la primera vez que hicimos el amor. Fría, no hay fuego dentro de tu piel, sigues estando fría, ya no me mueves a la mar y eso lo presentía, este es la primera vez que yo te sentía. The House DJ, donde tu talento si vale. Dile que yo estoy en la casa en el mismo lugar, dile que la quiero, que me perdone que vuelva a empezar. Dile que en las noches, dile que en las noches, he querido su cuerpo tener, dile que la amo, que no la quiero volver a perder. Dile, todas esas cosas, ay ya le voy a decir, pero solo te pido, que más nunca la hagas sufrir. Ella aquí te ama, no la vayas a engañar, porque todas las noches, en su cuerpo la siento llorar. Dile, que sin su amor ya no soy nada, que no quiero perder la mujer, que lleno mi alma de amor. Oye, te diré, que sin su amor ya no soy nada, que no quiero perder la mujer, que lleno mi alma de amor. Oye, te diré donde encontrarla, solo quiero que nunca le falles, ella es mi hermana, y ella te ama. Mezclando, el que sí sabe de salsa, DJ Dionis. Esta mañana estás aquí, llevas puesto mi pijama, tengo que decirte que, estás tan guapa y que me gustas más que ayer, cuando te vi. Con mis amigos en no sé qué va, después jugar a conquistarte, de marcha por Madrid hasta que se hizo el día. No te despiertes todavía, estás muy bien así, te has levantado, y nos echamos unas risas. Seguro que ahora tienes hambre, seguro que quieres desayunar sin prisas un café. Lo que acabo de hacer aún no está caliente, la noche está ahí al frente, y no te vayas que tenemos todavía. Por delante todo el día, no sé tú pero yo, no cambiaría, este día de amor por nada. Los besos no nos cabellan, debajo de la nada, es nuestro cuento de hadas, y tú eres la princesa, de la boca de fresa, que quema cuando besa, cuando está callada. El sigiloso Caraudio 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 El sueño que le di no le pertenece, que todo es una confusión y que me entienda Que no quiero lastimarla a mi corazón, ya tiene dueña Como le digo ahora que en verdad yo la veo como mi amiga sincera Y que no puedo amarla y que se hace más largo para mi Este dolor hoy tengo que decirle aunque sé Que voy a romper su corazón Síguenos en Facebook como Arroba The House DJs Oficial Y disfruta de buena música Te entregó su vida en cada mañana Todo el sentimiento de su corazón Cruzó su esperanza en ti, su único sueño Pero engañaste porque era mentira tu amor Mentira tus besos, las falsas palabras de aquel juramento que hiciste en el mar Testigo las olas, testigo la arena de tu falsedad Perdí su cariño, perdí su pasión Mentira el latido de tu corazón Mentira el castillo que le prometías Mentira tu amor The House DJs, perdí su pasión, perdí su pasión, perdí su pasión, perdí su pasión Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Hacer el color de cada rincón Ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas bien Team Ready de Venezuela Cuando sientas tristeza Team Alto Rango Que no puedas calmar La Rumba Extrema Cuando hay un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Si sientes frío Mi corazón Seré tu abrigo Tú Mi ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras Las alondras del deseo Cantan, vuelan, bien y van Me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde esconde un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás Te dejo ir Es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Un minuto estar en mí Tal vez te fundirías Estadera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que no pueda estar sin ti Me exorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Barbería Rocky Style Barbería Supremo La masacre recargada Patrocinantes de verdad Solo pensar en tu vida Los escalofríos produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso No veré lo caso Poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veremos Es espectacular A tu lugar te extrañaré Ya quedando en espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será Lo que fue No has despertado Lo que fue Y sé Que ya estás A su lado Te extrañaré Ya ha quedado el espacio, ya no podré sentir en un abrazo Lo que fue, no será, no has despertado Te extrañaré, te extrañaré Siempre me llena de orgullo, los buenos recuerdos me dejo llevar Díselo Dani, cuento tus miles de historias, honro tu memoria y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria, estando muy cerca del Rey Celestial Espero que digas mis pasos y bendigas mis huellas al caminar Ah, te extrañaré Ya ha quedado el espacio, ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue, no será, no has despertado Y sé que ya estás al su lado Te extrañaré Ya ha quedado el espacio, ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue, no será, no has despertado Te extrañaré Te extrañaré Ángel Fernández, The Pixel Edition Diseñando Johnny Mez La primera vez que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor No sé cómo fue Tampoco cómo pasó Cuando la llamé Venimos hacia el auto voy Ella se subió Comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel a piel Nuestras ganas Nuestras ganas Haciéndose La primera vez que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Durmé Pero mirándome a la cara Que no sabía a quien tú amas Que lo de anoche fue mentira Júralo Dime ¿Por qué me amaste sin tu papas? Decías que nunca te dejaras Que no sabías que ibas a ser Sin mi amor Dime ¿Por qué me escribas la mirada? ¿Por qué no me conozcas? Me dices a todos por ahí Dime ¿Por qué me haces esa trampa? Mi único pecado Fue darte todo mi corazón ¿Por qué dijiste tantas mentiras? Si tú sabías que mucho te quería Me has engañado y has jugado Hoy con mi amor ¿Por qué dijiste tantas mentiras? Si tú sabías que mucho te quería Me has engañado y has jugado Hoy con mi amor Júralo 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 La diferencia entre todos Y Onis Mix Si hágate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Y es verdad un toco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Llegó de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez No puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez No puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que angüed Que no eres para mi Y lloro The House DJ Es Como volver a ser niño Y sentirse perdido En mitad de la noche Yo grito tu nombre Y me dejas sin ti Esta tristeza se siente así Hola hola soy Néstor G Y te invito a ser parte De este gran proyecto Es Como estar abandonado Totalmente olvidado Y ser menos que nada Decías que me amabas Y te burlaste de mí Que indiferencia se siente así Que no llore Se supone que no llore Porque eso no es de hombre Y no lo puedo evitar Esta tristeza Esta tristeza Se siente así Terrible Inmenza Despiedada Cual veneno Inflancable Y asesina De todos mis sueños No lo puedo evitar No lo puedo evitar Esta tristeza De tu luz Cuando haya oscuridad Quisiera ser la brisa Cuando te acariciar Pero es solo un deseo Mío Nada más Quisiera escuchar Quisiera escuchar de tus labios Decirme te quiero Te quiero Te quiero Aunque yo sé que de otro Enamorada estás Pero quiero que sepas Que yo te deseo Desde el primer momento Que te vi pasar Deseo Ser tu paraíso En el desierto aquel La mejor canción Que te ha hecho estremecer La noche que hiciste Es el amor con él Deseo Ser la lluvia Que moja tu cuerpo Al caer La brisa Que acaricia Tu rostro Y tu piel Deseo Producciones DJ Dionis Me Es La primera vez Que te tengo Tan cerca De mí Eh Como soñar Despierto No puedo ni creerlo Estás junto a mí Sé Y aprenderé a quererte Aunque el tiempo Deje huellas En mi pie Será Será Como la fantasía Que destapa la alegría Cuando se trata de ti Déjate amar Como solo lo puedo hacer yo Déjame estar Un poco más Dentro de ti Todo el amor Que he guardado Es para ti Te lo quiero dar Te lo voy a dar The House DJs Como si el cielo me hablara Como si Dios me perdonara Así sentí Así viví Y así se mereció tu llegada Había una luz apagada Que se encendió en toda mi alma Pero soy feliz Soy tan feliz Tu presencia A mí me da calma No sé cómo expresar Esto que llevo dentro Es tan poco Lo que toca Lo que te dese Si ya te vas de mi lado Yo no podría vivir Me podría morir Porque te amo Te amo Algo que no se expresa Con palabras La explicación Solo late a mi alma Te amo Te amo Te has convertido En punto de partida Eres mi cabida Y también mi salida 0414-766-0840 Dionis La Diferencia Te quiero Si te quiero Voy andando Como fiera Tras tus pies Amor Te veo Te deseo Pero tú Pero tú Tienes tu dueño Y no te puedes Ambar Oh no The House DJ Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor Sin tus besos Ay Si tuvieras libertad A tu lado estaría amor Ay Dame, dame una señal Cuando seas libre mi amor Ay Ay No lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje Una señal Manda una señal De amor Manda una señal Amor The House DJ Donde tu talento se invale Con sello Guayanés Y proyección nacional Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti No hay nada más difícil Que vivir sin ti El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual Siempre tan igual Era tan diferente Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Es difícil que vivir sin ti Y sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti El espejo no miente En mi corazón Siempre te llevo presente Sufriendo en la espera De verte llegar Cada día, cada hora Cómo te extraño Ya no puedo más El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás No, 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 no sé Si no te hubieras ido Sería tan feliz No, 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 no Gracias.